Bienvenidos a este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Queremos invitarlos a que conozcan las opiniones de nuestros legisladores tras la nueva campaña comunicacional del Ejecutivo para prevenir el SIDA. Aquí está. Yo me hice el examen del SIDA. Sea positivo o negativo, yo gano. Es el nombre de la nueva campaña implementada por el Gobierno para prevenir el virus del VIH, centrada en la realización de exámenes para detectar o descartar la enfermedad. Tras conocer la publicación y difusión de esta, los senadores de todos los sectores políticos de nuestro país expresaron sus opiniones. El anuncio del Ministerio de Salud apunta a aumentar la cobertura del test diagnóstico para detectar la presencia del VIH. Esto con el objetivo de lograr que unas 200.000 personas más al año se lo realicen, pues según cálculos en Chile, 18.000 personas están notificadas con la enfermedad y más de 20.000 portan el virus, pero no lo saben. Hacia ellos se enfoca esta iniciativa entonces, que incluye a reconocidos rostros juveniles y del mundo de la televisión. Asimismo, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, también agregó estadísticas presentes en un informe del 2010 de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que reveló que de un total de 40.000 personas viviendo con el virus, 23.000 podrían ser portadores sin saberlo, debido principalmente a que no se han hecho el examen que permite su detección. Además, el titular de salud informó que el examen será obligatorio para las embarazadas. El examen será obligatorio para las embarazadas, ya que según estimaciones en Chile, siguen naciendo alrededor de 100 niños que se infectaron porque su madre era portadora de la enfermedad. Transmisión vertical que a juicio de las autoridades debe tener un término definitivo. Otro de los énfasis de la estrategia será lograr que las personas que están en la edad de mayor actividad sexual y por ende de riesgo se hagan el examen. Para ello, el Instituto de Salud Pública aumentará la eficiencia a través de los recursos asignados en la ley de presupuesto para el próximo año para confirmar los exámenes positivos. En este contexto, los legisladores de los diversos sectores políticos de nuestro país expresaron sus opiniones reflejadas en dos posturas. El apoyo irrestricto para los que valoraron la estrategia como una política que ve en la dirección correcta y por otra parte, una medida efectista que no apunta al foco indicado. Para el presidente del Senado, Guido Girardi Lavín, el SIDA es una enfermedad mortal que no tiene cura. agregando que la única vacuna necesaria es la prevención. Es por esto que toda campaña debe apuntar en este sentido, hecho que el gobierno, a su juicio, ha dejado de lado. En realidad, el SIDA es una pandemia planetaria, es una enfermedad mortal, todavía no tiene cura. Y la única vacuna, no hay una biológica, es la prevención. Y yo pienso que toda campaña del SIDA debiera enfocarse a prevenir, a evitar que la persona entre en contacto con el virus del SIDA. Y creo que eso está absolutamente dejado de lado. A mí me parece bien que se establezca una preocupación por la transmisión vertical de madre e hijo, pero ese no es el problema que tenemos, el problema anterior, el problema que en Chile no hay ninguna campaña, como en todos los países civilizados del mundo, que le adviertan a las personas de que tienen que cuidarse, tienen que cuidar sus vidas, de que se promocione el condón. Este ya no es un problema de los homosexuales, es un problema fundamentalmente de los heterosexuales. Esto empezó cuando empieza la epidemia, empiezan en los grupos de riesgo, pero ya una vez que las epidemias se estabilizan, dejan de ser de grupos de riesgo. Este no es un problema de los homosexuales, es un problema de la sociedad en general, de los heterosexuales y sobre todo de los jóvenes. Hay una cantidad importante de jóvenes que se están infectando toda la semana, que es una suerte de condena a muerte, sin saberlo porque no hay prevención. Entonces, ¿dónde están las campañas de SIDA? ¿Dónde están los spots que promueven el condón? ¿Dónde están las máquinas dispensadoras de condón en todos los lugares donde hay jóvenes? En discoteca, en colegio, en... ¿Dónde está eso? Eso no existe. Esta no es una campaña, esto es una nueva pirotecnia, como hemos conocido tantas. Y tantas que justamente nos abordan el tema de fondo. Aquí hay que hacer educación sobre sexualidad, sobre el condón. Esa es la prevención verdadera. Todo lo demás tiene más de artificio que de campaña. Impresión que compartió el titular de la Comisión de Salud, legislador Fulvio Rossi, quien calificó la campaña exhibida hace unos días como ineficiente y efectista. Esta es una campaña tremendamente ineficiente. ¿Por qué es una campaña tremendamente ineficiente? Porque el foco está mal puesto. Cuando tú quieres combatir la obesidad, ¿qué es lo que hace? Tienes que ir a atacar a las poblaciones de riesgo. Y fíjense ustedes que el principal anuncio que hace el Ministro de Salud es vamos a aumentar la cobertura del test diagnóstico, y dice test diagnóstico de SIDA. No existe el test diagnóstico de SIDA. Lo que existe es el test diagnóstico del HIV. El SIDA es la enfermedad. Es el desarrollo de los síntomas. Es el desarrollo de los signos. Nuestra idea es detectar precozmente el HIV, aquel portador asintomático, aquel paciente que anda por la vida con el virus sin saberlo, y por lo tanto no tiene acceso a tratamiento y por lo tanto puede contribuir a la propagación de la enfermedad. Eso en primer término. En segundo término, señalar lo siguiente. El foco lo ponen justamente en las mujeres embarazadas. Ustedes saben quién es el principal o cuál es el principal grupo de riesgo. Los hombres. Casi el 90%, casi el 90% de los hombres o de los pacientes con SIDA o portadores son hombres. Casi el 90%. El 12%, alrededor del 10%, corresponden a mujeres. Fíjense ustedes que el gobierno dice vamos a combatir el SIDA aumentando el diagnóstico de SIDA en mujeres embarazadas. ¿Saben ustedes qué porcentaje de las mujeres embarazadas hoy día ya tienen cobertura respecto al examen diagnóstico del HIV? El 85%. En la misma línea, el senador sostuvo que el énfasis de esta iniciativa debe estar puesto en la prevención del SIDA y entre otras cosas en el óptimo uso del preservativo. ¿Dónde debe hacerse el énfasis? ¿Dónde tiene que estar colocado el foco de la campaña? En la prevención del SIDA, facilitando el acceso al condón. El uso correcto y oportuno del condón, especialmente las poblaciones de riesgo que corresponden a hombres jóvenes, adolescentes, en la iniciación sexual, cuando tienen más de una pareja entre 15 y 19 años. Ese es el foco. Ahí están los casos. Ahí está el problema. Esta es una campaña efectista. ¿Por qué? Porque como hoy día tienen el 85% de cobertura del test diagnóstico de mujeres embarazadas, no se extrañen que a fin de año digan, fue un éxito la campaña porque llegamos al 90%. Pero si ya hoy día el 85%, y vuelvo a insistir porque esto es importante, del 100% pacientes, 90% son hombres, 10% son mujeres. De ese 10% mujeres, un porcentaje menor son mujeres embarazadas. Y además, ahí no está el problema, porque casi el 90% de esas mujeres embarazadas ya tienen el examen diagnóstico. Que está establecido en la ley. Por otro lado, les quiero decir, la ley de SIDA establecía la participación en la elaboración de las campañas de la ONG, de las organizaciones que trabajan el tema del SIDA. Aquí esa participación ha sido nula. Por su parte, el legislador de la Unión Demócrata Independiente, Gonzalo Uriarte, calificó como positiva la campaña. Una instancia pragmática y práctica, a su juicio, que está focalizada en lo que hay que hacer, el test del VIH. Me parece novedosa, práctica, con mucho sentido de realismo, y aterrizada. Finalmente, la población que está expuesta al SIDA, lo que tiene que hacer es hacerse exámenes. Y todos deberíamos hacernos ese examen. Y creo que esta campaña innova mucho en relación a lo que se había tratado de hacer en el pasado. Y que siempre quedó en el camino. Creo que es una gran campaña. Me gusta porque es muy práctica. Y porque además motiva a una población importante a hacer algo útil. Que es hacerse un examen. Están todas las opciones, la pareja estable, el uso de preservativo, no sé cuál otra más. Son tres o cuatro las opciones. Me parece bien que se informe. Hay que entregarle información a la población. Bien. Y que además esa información vaya a la vena. Y eso se hace con un examen médico. Mientras que para el senador de la democracia cristiana, Mariano Ruiz Esquide, cualquier campaña de prevención contra el SIDA debe ser respaldada por la sociedad, dada la gravedad de este padecimiento. Sin embargo, sentenció que el gobierno debería haber consultado antes de difundir la estrategia al Congreso Nacional. Una campaña contra el SIDA, de prevención del SIDA, porque no hay tratamiento todavía adecuado, suficiente, como para que uno pueda quedar contento aplicando la recuperación. Toda campaña contra el SIDA debe ser respetada, respaldada por la sociedad, por el gobierno, por el Congreso. Tiene que ser una cosa muy unitariamente lo que tenemos que hacer. Es indispensable, porque todos sabemos la gravedad de la enfermedad y al mismo tiempo la dificultad de tratarla una vez introducida y lo que es peor el tratamiento. Es infinitamente costoso para la realidad de Chile. Segundo, en ese cuadro, yo creo que lo que debe hacer el gobierno debería haber consultado al Congreso. Eso lo digo sinceramente, no porque no estemos entrabando la tarea del Ejecutivo, pero tiene que tener un proyecto como este, capacidad técnica, solvencia técnica, debe tener participación de la gente y debe tener también un respaldo social. Y eso se lo da el Congreso, si acaso nosotros decimos, mire, es adecuado. Ahora estamos metidos en tantas cosas que no se ha hecho, pero si no, la campaña va a fracasar. Y por otra parte también, las personas que se ven afectadas tienen necesariamente que entender que cuando se hace esto, de alguna manera alguien se puede sentir afectado. Aquí nadie está culpando a nadie. Pasó el tiempo que se sancionaba al SIDA como una enfermedad causada por culpa de algunos. No, eso ya estamos fuera de eso. Bueno, pero eso requiere también una actitud más abierta. Si hay cosas que están haciéndose mal, deberíamos corregir. Y si se están haciendo mal, el gobierno tiene que entender que tiene que también corregir. Yo estoy por pedirle a la comisión que hagamos un esfuerzo de convocar al gobierno y que nos explique qué estamos haciendo y hacer también una conversación con las personas que se sienten afectadas. En tanto, para el legislador por la región de Valparaíso, Francisco Chagual, la campaña del gobierno pone el SIDA como un tema de salud pública que obliga a hombres y mujeres en edad de riesgo a que se hagan el test. Creemos que la campaña de prevención del SIDA atiende a un tema relevante, poner al SIDA como un problema de salud pública pensando que las cifras hablan de 6 a 10 contagios diarios. Este es un tema relevante y si no somos capaces de poner énfasis a una campaña de prevención del SIDA con todos los recursos que sea necesario poner a disposición, vamos a convertir a esta enfermedad en una pandemia en el futuro. En ese contexto, nosotros hemos señalado claramente que la campaña de prevención del SIDA está bien dirigida porque pone justamente, lo contextualiza el SIDA como un problema de salud pública y llama a los grupos diarios más prevalentes a poder hacerse el examen del SIDA. Hoy día se calcula que hay más de 20.000 chilenos que padecen la enfermedad y que no saben y por tanto se pueden generar riesgos de contagio. En ese contexto, hacemos el llamado para los efectos de poder focalizar los recursos. Creemos que además tienen que haber campañas permanentes más habituales que nos permitan claramente llamar la atención de la opinión pública respecto a una enfermedad que en definitiva, si no somos capaces de enfocarla a tiempo, vamos a provocar una pandemia. Por otra parte, también respecto a la obligación de la mujer embarazada a hacerse el examen del SIDA. También es un tema relevante puesto que las terapias hoy día disponibles permiten que una mujer embarazada, si se percata en temprano momento del embarazo, puede prevenir que el que está por nacer, el feto que está por nacer, no se contagie de SIDA. Por tanto, el llamado es estar alerta, hacerse los exámenes, a prevenir y también la triple acción, vale decir, o el uso del condón o pareja única o también la abstinencia, son las tres medidas que claramente nos van a llevar a controlar esta enfermedad. Para la senadora por la región del Maule, Jimena Rincón, esta campaña publicitaria del Ejecutivo demuestra que no hay una programación indicada sobre políticas públicas y que lo lamentable es que los recursos utilizados se están gastando sin lograr resultados ni efectos importantes. Lamentablemente, una vez más, como en tantos temas de este gobierno, ha habido opinión, ha habido crítica cuando se era oposición a los gobiernos de la concertación. Llegan al gobierno, lo ganan y nos damos cuenta que no hay política pública, que no hay programa, que no hay una planificación previa. Lamentable. Lamentable además el desconocimiento. El test del SIDA es un test que se practica en nuestro país ya hace mucho rato. Las mujeres que hemos tenido hijos lo sabemos. Por lo tanto, una pena, porque son recursos públicos que están invirtiéndose o que debieran invertirse y se están gastando directamente en algo que no tiene efecto y que no va a ayudar a una campaña tan importante desde el punto de vista de salud pública y social en nuestro país. Contrario a estas declaraciones estuvo el legislador de la Unión Demócrata Independiente Alejandro García Huidobro, quien aseguró que el gobierno está haciendo las cosas bien. El senador por la región del Libertador, Bernardo Higgins, señaló que el foco de la campaña es el correcto, al centrarse en la realización del test para detectar el VIH. El gobierno está realizando un trabajo que viene de hace muchos años también como Estado, como sociedad y tenemos que entender que este tipo de exámenes es bueno. Es bueno que la gente, si tiene alguna duda, se lo realice con el fin de tener justamente tranquilidad para él, para su pareja y es la mejor manera que puedan tener la información que las personas cuando existen dudas. Por lo tanto, yo creo que todo lo que vaya en beneficio y en resguardo justamente de la seguridad, tanto de la misma persona como del resto de que puedan tener relaciones, justamente creo que va en el camino correcto. Hay críticas, siempre van a existir críticas, pero esto es un elemento adicional, cosa que antes no estaba justamente en todo lo que era el programa y el diseño estratégico de esta campaña. Por lo tanto, creo que, como bien dice el dicho, lo que abunda no daña, creo que va en el camino correcto. Finalmente, el presidente del Movimiento Amplio Social, Más, la senadora Alejandro Navarro, afirmó que no basta con esta campaña, pues lo que hay que hacer es poner el foco en el uso del preservativo. No basta llamar a la abstención, abstención o abstinencia no va a haber. La abstinencia es una decisión voluntaria con una baja incidencia, lo que necesitamos es el uso del condón, o sea, el uso de métodos de prevención del embarazo efectivo. Y en este sentido, si el gobierno sigue eludiendo y sigue mirando al condón con recelo, como el malo de la película, como lo indeseado, lo que vamos a seguir teniendo son embarazos indeseados y, por cierto, con una cobertura del SIDA en aumento. Yo quiero decir, el condón tiene que ser distribuido gratuitamente en los consultorios, tiene que tener acceso fácil para que los jóvenes lo adquieran. Esto no puede ir a la farmacia a pedir a grito un condón, tiene que estar en lugares donde puedan acceder de manera fácil, a bajo costo, y eso es una tarea de salud pública. Por lo tanto, la lluvia de condones, le dejo claro al visto Mañalich, de que en definitiva, por mucho que se resistan, el condón va a cumplir su tarea en la prevención del embarazo, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y el gobierno, aunque no le guste, debe aceptarlo. Por tanto, no escondan el condón, pónganlo al alcance de los jóvenes. Ese es el mecanismo efectivo para un gran número de ellos, para un porcentaje muy elevado. La abstinencia es respetable para quienes así lo decían, pero no es eficiente en la prevención del embarazo ni del SIDA. Así ha quedado demostrado. Cabe consignar que los esfuerzos de las autoridades se centrarán también en favorecer el diagnóstico de los contactos sexuales de las personas con VIH positivo, para que puedan acceder a una atención y tratamiento oportuno, contribuyendo de esta manera a reducir el número de 23.000 personas que viven con VIH-SIDA sin saberlo a cero. Objetivo del Ministerio de Salud. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado en este programa especial del Departamento de Prensa de TV Senado, donde llevamos hasta ustedes las opiniones de los legisladores de gobierno y de oposición con respecto a la nueva campaña comunicacional del Ejecutivo para prevenir el SIDA. Gracias por su sintonía y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!